¿Qué pasa, chavales? McMurphy, Randall Patrick McMurphy. Instituciones mentales. Y usted, deshágrase de esa toalla inmediatamente. Como quiera. ¡Que le gusta! Yo prefiero a los ojos que sean así. ¿Cómo salir de aquí, padre? No sabes el tiempo que llevo esperando esto. ¡Vamos, levanta! Señor McMurphy. ¿Y qué te ha dicho la señorita Rachel? Y dice que tú siempre tienes que salirte con la tuya. Y dentro de la cabeza tenemos introducidos esos aparatos. ¡Con los cojones! ¡Con los cojones! ¡Con los cojones! Así que hijos míos, hijos míos, y pecad todo lo que podáis. Porque mañana estaremos todos... ¡Anesthesiados!